Tiene la palabra el diputado Martín Pérez. Gracias, Ministro. Buenas tardes. Un par de preguntas sobre algunos temas y un pedido voy a hacerle también. En primer lugar, y atento a la nota que ha enviado la primer ministra británica, Teresa May, a nuestra canciller Malcorra, quiero preguntarle, y en función a lo que estaba planteado en esa nota acerca de que se está ingresando en una fase más productiva en nuestras relaciones bilaterales, quiero consultarle si el Gobierno Nacional tiene previsto avanzar en algún proyecto para derogar la legislación vigente que protege nuestros yacimientos hidrocarburíferos en la cuenca del Atlántico Sur y puntualmente en la zona de Malvinas. Las leyes que establecen esta protección son la ley 26.659 y su modificatoria la 26.915. Quiero saber si se tiene previsto o pensado alguna modificación o alguna derogación al respecto. Por otro lado, también me gustaría consultarle acerca de algunos postulados que se han conocido, sobre todo públicamente, en algunos medios de comunicación amigos al Gobierno, acerca de una posición que tiene el Gobierno respecto a mi provincia, Tierra del Fuego, en cuanto a reconvertir o a ser sustentable, lo digo entre comillas a esto, al polo tecnológico de Tierra del Fuego. Y en ese sentido se ha planteado que el Gobierno Nacional piensa limitar los alcances del polo industrial de Tierra del Fuego e inclusive el ministro de Comunicaciones, Aguad, ha señalado públicamente que Tierra del Fuego es un problema. La pregunta concreta que quiero hacerle, ministro, es la siguiente. ¿Usted está de acuerdo con la expresión del ministro Aguad respecto de que Tierra del Fuego es un problema para el Gobierno Nacional? Me gustaría conocerlo puntualmente y lo hago sin ningún tipo de chicanas al respecto. Por otro lado, también me gustaría saber si es cierto que se van a limitar los alcances del polo tecnológico de Tierra del Fuego a sólo tres productos, televisores, aire acondicionados y celulares y que se piensan dejar de producir audios, decodificadores, microondas y computadoras. En ese sentido, si la respuesta es positiva, me gustaría saber cómo van a garantizar los puestos de trabajo de las personas que dejen de trabajar justamente en esas líneas de producción. Y por último, respecto al tema del polo industrial, me gustaría saber si el Gobierno Nacional tiene previsto también bajar los aranceles a la importación de notebook, de tablets y de laptops del 35 al 16%. Finalmente, una pregunta no menos importante respecto a nuestra provincia, tiene que ver con el proceso licitatorio del interconectado eléctrico nacional, proceso licitatorio que quedó a punto de ser avanzado y entiendo yo, según nos hizo saber el jefe de gabinete anterior, que estaba a punto de poder iniciarse ese proceso licitatorio. Quiero saber por qué motivo en el informe número 93 de usted, el jefe de gabinete, se ha planteado que se está evaluando una alternativa de interconexión eléctrica a través de Chile. ¿Cuál es el costo fiscal o el costo que justificaría justamente que ese interconectado eléctrico no se haga por territorio argentino y por qué motivo además esos pliegos están frenados? Muchas gracias. Gracias, señor diputado.